Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy transmitimos desde la plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, principal escenario del 45º Festival Internacional de la Cultura. A continuación, nuestros titulares. Gobernador y expertos de la UPTC se reúnen en busca de una salida definitiva a la movilidad de Tunja. Gobierno Amaya insiste en su compromiso de terminar el terminal de transportes de Tunja. Boyacá, ejemplo nacional en minería responsable y bien hecha. Conozca detalles del ciclopaseo que liderará la gobernación de Boyacá el 31 de agosto. La gastronomía se toma el FIC en la plaza de Bolívar de Tunja. Comenzamos nuestra emisión de noticias con información sobre el avance de las obras que mejorarán la calidad de vida de miles de boyacenses. Esta semana el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunió con expertos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para buscar darle un fin a la movilidad en la ciudad de Tunja, a la altura de la Glorieta Norte que comunica la capital boyacense con el nororiente de Colombia. Contrato Boyacá Bicentenario arranca con pie derecho. La mejor solución fue seleccionada de nueve alternativas que arrojó la consultoría que adelanta la UPTC y la gobernación de Boyacá con el objeto de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad del peatón además del impacto urbanístico de la ciudad. Estamos socializando lo que ha sido la primera fase de estudio de alternativas para la problemática de la Glorieta Norte de Tunja. Quedamos muy contentos porque hemos logrado desarrollar un mecanismo interesante que pudiera tener unas muy buenas posibilidades de solución. Seguiremos trabajando en la ingeniería de detalle para lograr, digamos que precisar todos estos escenarios. La obra que se proyecta entregar en el año 2019 tendría un costo cercano a los 80 mil millones de pesos. El trámite es el siguiente. La propuesta que aprobó el gobernador Carlos Amaya sobre la vía nacional debe ser socializada con el gobierno municipal quienes deben vincularse con el proyecto. Los diseños a detalle serán entregados en octubre para que comience la licitación en febrero del próximo año. Gobierno Amaya insiste en su compromiso de culminar la nueva terminal de transportes de Tunja. En la siguiente nota, un informe completo sobre la gestión realizada por el gobernador de Boyacá. En el año 2016, el gobierno Amaya recibió el proyecto con un avance del 20%. A través de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, se evidenció la falta de planeación ya que los recursos asignados a la obra no eran suficientes para la culminación de la terminal. En el último año, la obra alcanzó un avance acumulado del 70%. Durante esta administración se destinaron dineros para financiar la implementación de acabados y funcionamiento como la red eléctrica. Para ofrecer un servicio eficiente, se planteó entre la administración municipal y departamental la conformación de una sociedad pública para administrar y operar la nueva terminal, garantizando la puesta en marcha del proyecto que beneficiará a la ciudad y al departamento. Antes de terminar el año, va a estar terminada totalmente la obra que ha contratado la gobernación. Nosotros hemos puesto una propuesta de una sociedad pública con el señor alcalde con quien concertamos, esperamos que nos den vía libre. Falta el tema de accesos y de ordenamiento del tránsito, que eso es una tarea que debe hacer también la alcaldía. En eso estamos y seguimos avanzando y cumpliendo las obligaciones. Colombia es el principal productor de carbón en América Latina y Boyacá es ejemplo a nivel nacional de la minería bien hecha, compatible con actividades agrícolas y económicas. Boyacá dejó un punto muy en alto mostrando cuáles son las potencialidades que tenemos en el departamento, cómo el territorio se está desarrollando alrededor de la minería y los demás sectores productivos, como el agrícola, el turismo y los demás sectores de la industria manufacturera. Creemos que hoy pusimos un punto bien interesante, tanto así que fuimos ejemplo de la Agencia Nacional Minera como un ejemplo del territorio, donde un departamento no solamente la minería aporta al Producto Interno Bruto, sino todos los sectores aportan y hacen parte del renglón. Por eso estamos hoy muy contentos de cómo se desarrolló el evento y las conclusiones del mismo. El desarrollo del departamento de Boyacá sin duda depende de un renglón económico trascendental, que es la minería, que debe hacerse de manera responsable y sostenible. Y que la minería bien hecha no debe ser simplemente un eslogan, sino pasar a la realidad. Boyacá portó el año pasado 3 millones de toneladas en carbón. De hecho, la participación del gobernador y de las empresas es un ejemplo de lo que hablamos siempre, de esa relación tripartita entre empresas, comunidad, autoridades locales y poder hablar de minería bien hecha. Creo que estar aquí hoy el gobernador y el plantear también sus retos que tiene para el sector y que todos unamos el discurso, creo que es muy importante la participación de la gobernación en este año. Papa Francisco visita a Colombia. En el noticiero de la gobernación de Boyacá, Monseñor Fabio Suescún, el responsable de la seguridad del Papa Francisco a Colombia. Monseñor, bienvenido. Hola Sandra, un saludo muy especial para ti y para todos los habitantes del departamento de Boyacá. Monseñor, ¿cuáles son los pasos que deben seguir los boyacenses que quieran acompañar la misa que ofrecerá en Bogotá el Papa Francisco? Yo espero que todos ya se hayan inscrito en sus respectivas parroquias para obtener las boletas que se necesitan para entrar al sitio del Parque Simón Bolí. Muchos boyacenses han preguntado qué pueden y qué no pueden llevar a las misas campanas. Cada uno dispondrá de lo propio de acuerdo con el tiempo que tenga que esperar para el inicio de la celebración. Una hora antes se suspenderá las comidas, las bebidas y se pondrá el ambiente de templo en todo el Parque Simón Bolívar. Monseñor, finalmente, ¿qué detalles se conocen y le podemos contar a los boyacenses del Papa Móvil? Son tres papamóviles que servirán las cuatro ciudades que visitará el Santo Padre. La General Motors las ha cedido con gran gusto y se está trabajando sobre ellos. De tal manera que esperamos dentro de una semana tener esos papamóviles listos para el transporte del Papa. Lo mismo que los automóviles que él usará cuando haga sus tránsitos con automóvil cuya. Inició el turno de la gastronomía en el Festival Internacional de la Cultura. La Plaza de Bolívar de Tunja concentra del 11 al 13 de agosto representantes de diferentes partes del mundo que traen al evento muestras de la cocina internacional, tradicional colombiana, pastelería local y muchas otras. Chefs de Ecuador, Túnez, Francia e Italia son algunos de los invitados internacionales, además de la muestra que incluye exposición de productos alimenticios y agroindustriales del departamento. Así tengamos errores en la vida, mi vida nos da una oportunidad para todo. Me enteré que iba a ser papá y pues me motivó a salir adelante. La Casa del Menor está llevando a cabo un programa de fortalecimiento y de prevención de la reincidencia en los muchachos del Centro de Atención Especializado. Este hombre que aparece como protagonista de esta obra, pues toma la decisión en algún momento de limpiarse la cara, de quitarse el barro y la sangre que lleva en su cara para ponerse un vestido y un traje nuevo con el que puede salir nuevamente a la sociedad y salir nuevamente a ver a la cara a su familia y salir a ver a los ojos a otros seres humanos. Y sí, esto, pues lo del teatro es como un desahogo, como que le ayuda a liberar sus malos pensamientos. Es un montaje con una estética posapocalíptica que nos muestra cómo viene a quedar un ser humano y su devastación luego de haber cometido una serie de errores. El ejercicio que se está llevando a cabo aquí en el Centro de Atención Especializado va en cumplimiento del desarrollo de las metas que tenemos planificadas desde el Plan de Desarrollo. Todo está listo para el ciclopaseo que liderará la gobernación de Boyacá el próximo 31 de agosto. Conozca más del evento y participe de esta actividad por un medio ambiente saludable. Hacerle la invitación a todos nuestros funcionarios y a todos los ciudadanos a que busquemos métodos de movilidad un poco más amigables con el medio ambiente, valga la redundancia. Esto en el marco de la iniciativa que tenemos de incentivar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y obviamente como institución. Además de eso, hacerle la invitación a todos los ciudadanos y a los funcionarios en especial para que el próximo 30 de agosto nos acompañen en el lanzamiento de la iniciativa de todos los viernes al trabajo en bici. Realizaremos un ciclopaseo desde la ciudad de Tunja hasta el municipio de Tuta. También con el ánimo de lanzar un evento que realizará la Secretaría de Infraestructura con la Dirección de Medio Ambiente. Precisamente con el ánimo de invitar a diversos expertos en el tema de movilidad sostenible para concientizar y sensibilizar a toda la comunidad. Invitamos a todos los funcionarios para que no nos dé pereza desempolvar esa bicicleta que tenemos, que yo sé que muchos tenemos nuestra bicicleta hace muchos años y empezar a generar ese hábito, movernos despacito, tratar de empezar a salir en grupo. Conozca las cinco noticias más importantes de la semana. El diario El País de España destacó en su medio la riqueza que habita en los páramos de Boyacá, el programa Boyacá Bio, liderado por la Gobernación de Boyacá y que hace parte de la iniciativa Colombia Bio, explorar la gran extensión de páramos nacionales en busca de una alternativa de desarrollo biosostenible. Esta semana asumieron funciones los nuevos integrantes de la Selección Boyacá. Se trata de los asesores Fabio Medrano y Gabriel Méndez, que estarán frente del contrato Plan, y Laura Bello, nueva directora de Juventudes de la oficina que depende de la Secretaría de Participación y Democracia. El equipo de ciclismo Boyacá es para vivirla, está presente en la tercera versión de la clásica ciclística Esteban Chávez. Participarán 10 pedalistas boyacenses en dos equipos masculinos, uno juvenil y otro prejuvenil, y un equipo femenino. La competencia irá hasta el 13 de agosto en la ciudad de Bogotá. La Gobernación de Boyacá puso en marcha una plataforma digital de datos abiertos como parte de una iniciativa nacional de un gobierno abierto y transparente. El objetivo es lograr la participación de la ciudadanía que de manera libre y sin restricciones podrá generar un nuevo contenido abierto, aplicaciones tecnológicas, apoyar investigaciones académicas y otros beneficios para el departamento. En su visita a la Casa de Nariño, Nairo Quintana conversó con el presidente de la República a quien le manifestó su preocupación por el anunciado recorte presupuestal al deporte en 2018, de más del 60%. Juan Manuel Santos se comprometió a revisar el valor, pero aseguró que los recortes están planeados en infraestructura y no en el apoyo directo a los deportistas. Esta es la cifra destacada de la semana. Esta semana, en su cuenta de Twitter, arroba carlosamayaerre, el gobernador publicó Contrato Boyacá Bicentenario es el inicio de la reivindicación histórica que merece nuestra tierra noble y luchadora, acompañado de un video que explica en qué se invertirán los recursos del contrato. En los municipios de la provincia de La Libertad ahí va el derrama de la Ruta Libertadora, vamos a invertir recursos en la gasificación, allá no hay gas, vamos a invertir recursos en electrificación también, vamos a invertir recursos para seguir pavimentando la vía de Badondo hacia la Abranza Grande, se va a pavimentar totalmente la vía entre Taxco y Santa Teresa en Xochapaz de Río, se va a pavimentar la vía Alto de Sagra, Zocotá, esos todos municipios de la Ruta Libertadora, la vía Duitama-Charalá se van a invertir 42 mil millones de pesos nuevos, para poder lograr que esa vía pueda tener cierre financiero y que pues recordemos que une el departamento de Boyacá con Santander que allí inició la lucha de los comuneros. Gracias por acompañarnos, recuerde que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentra en www.boyacá.gov.co Síganos en nuestras redes sociales y esté al tanto de lo que sucede en su departamento. No olviden nuestra cita cada semana. Hasta entonces. ¡Gracias!